Salud y bienestar Están relacionados con el acné, no representan un problema grave, pero son bastante antiestéticos. Conoce todo acerca de los molestos puntos negros. Estos se ocasionan por tener una piel grasa. Los estolos que tienen una piel grasa, el poro, que es de donde sale la grasita, se empieza a dilatar, se hacen grandes. Y con el viento, la parte superficial de esta grasita se oxida y es lo que le da su color negro característico tan molesto. Incluso en la cara tenemos como unas zonas más grasas y otras zonas más sequitas. Y donde vamos a tener más puntitos negros es donde esta piel es más grasa, que predomina sobre todo donde hay más glándulas de grasita, que es la llamada zona T. Sobre todo la nariz, pero en realidad sí podrían salir en toda la carita. Algunos pueden ir dilatando el poro. Entonces sí nos ha pasado que llegamos a quitar un puntito negro y se ve un gran orificio. Entonces sí se pueden ir ampliando. Pero a medida que vayamos controlando la grasa, estos pueden regresar a su tamaño normal. No desaparecen al 100% porque son parte de la anatomía natural de la piel, pero sí los podemos minimizar. Existe un tratamiento de alta tecnología único en México que ayuda a tener una piel sana. Primero los pasamos al área de spa. Les damos un té relajante y posteriormente vamos a limpiar la cara, dependiendo del tipo de piel. En este protocolo en específico va a ser un jabón astringente, una loción astringente. Posteriormente vamos a poner un tónico para el tipo de piel que va a hidratar, humectar la piel. Y después viene un peeling. Este peeling es un poco abrasivo, es exfoliante, es una exfoliación mecánica, entonces vamos a sentir como si fueran arenitas. Y una mascarilla para el tipo de piel. En este caso ponemos una de carbón activado que lo que hace es disminuir bacterias. Sin embargo, la rutina diaria de limpieza es lo más importante. Todos necesitamos un jabón especial para nuestro tipo de piel. En las pieles grasas, depende de cada persona, pero en general tienen que ser los hilos astringentes. Un hidratante que sea libre de aceites, que tenga más textura de geles o de lociones. Y un buen protector solar, dependiendo de nuestro tipo de piel. Libres de aceites. Un hidratante que sea libre de aceites.